... Y digamos, nos deja un sabor amargo, porque por ahí creemos que merecíamos más, pero bueno, no estuvimos finos en la definición, no estuvimos claros y en definitiva el resultado por ahí parece hasta justo, porque no tuvimos la suerte de hacer los goles. ¿Cree que influyó el arbitraje? Y, viste, ¿qué te puedo decir el arbitraje? Nunca me meto, nunca me meto, pero mucha casualidad, viste, que justo como con un equipo de salta y nos mandan árbitro de salta, pudiendo habernos mandado por cuestión de costo de distancia de la departamental, que estamos acá a 15 minutos. Pero bueno, y demoró mucho el partido, no fue, no midió con la misma vara, en una me le saca a Pugliese porque empujó y a Celaya le hacen un full, que no midió con la misma, pero no es excusa. Lo nuestro fue hoy, no la metimos, así de simple. Tuvimos 6, 7 posibilidades de gol, mano a mano, bajo el arco, no la metimos y bueno, el resultado es el 1-1.